Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro y ajuda por lo que veo, nada bueno, nada bueno De que tienes miedo a reír y a llorar luego a romper el hielo que recubre tu silencio suéltate ya y cuéntame que aquí estamos para eso pa' lo bueno y pa' lo malo, llora ahora y ríe luego Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más pues, grita Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo y si quieres más pues, grita 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 Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello y si no te escucho, grita te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo